de los naranjeros de hermosillo coach y que además este año fuiste campeón con san luis manager campeón es tu primer campeonato en esta ley yo creo que sí fue una experiencia muy muy bonita muy agradable chaneli yo creo que son cosas que se van dando se van dando automáticamente en mi persona y estamos contentos por ese logro yo creo que son detallitos que vamos agarrando experiencia que vamos teniendo y yo creo que todo se va juntando para hacer las cosas bien la liga noroeste una liga que ha agarrado mucha fuerza al once una liga que se ha convertido pues obviamente es semiprofesional pero ha agarrado mucha fuerza y la afición también en cada estado te enfrentaste a un equipo pues que era uno de los favoritos no cómo fue esa final yo creo que yo creo que esa esa liga chaneli yo creo que tiene una fuerza muy muy importante muy interesante porque interesante porque son las fuerzas básicas de los equipos de liga mexicana y yo creo que vencer a un equipo como todos de tijuana y una gran afición que tenían de 35 mil gentes no fue cosa fácil estuvimos como dicen por ahí picando piedra para buscar redondear un sistema de campeonato que teníamos en esa liga y yo creo que logramos hacer muchos avances con todos nuestros jugadores jóvenes que tenemos para tabasco y algo bien importante te enfrentaste a un manager con muchísima experiencia como lo es el señor francisco estrada no un manager que bueno campeonatos en esta liga campeonatos en la liga de verano y pues tu joven a lo mejor en cuanto a la función de manager yo creo que sí yo creo que ese es un punto muy importante de ese chaneli porque porque aparte de que era Paquín Estrada tenía atrás de él un colchón le decimos nosotros una mercadotecnia de primer nivel yo creo que yo creo que eso avala más a una persona para hacer un trabajo bastante bueno y yo creo que el mérito en otros fue doble por ese detalle y yo creo que nadie se esperaba ese resultado pero gracias a Dios lo logramos y yo creo que es más meritorio yo conozco tu trabajo como coach en cuanto al bateo para mí te considero uno de los mejores coach tienes muy este muy buenas técnicas no para enseñar porque a veces el coach fue muy bueno no como jugador pero no tiene esa facilidad de enseñanza no puede transmitir toda esa experiencia me parece que tú logras estarte actualizando para poder enseñarle a los jugadores yo creo que sí chaneli yo creo que un punto importante y esto vaya con toda la redundancia de mis palabras para la gente que está haciendo tratando de ser el coach yo creo que es profundo esto yo creo que mis palabras tienen que ser muy profundas en este detalle en este cuerpo técnico como coach yo bateo ahora con aranjeros del mocillo yo me voy a la tarea de estudiar analizar ver y profundizar mucho para cada bateador qué es lo que vamos a hablarle y qué vamos a decirle para que esas palabras y ese entrenamiento que tengamos con ellos sea una idea de resultado diaria yo creo que eso es bien importante y yo creo que si si todos coaches hiciéramos un detalle de cómo cómo estudiar analizar y llevar las cosas profundamente podríamos llevar a un béisbol más más de mucha más calidad aquí en México ¿Hay alguna diferencia en cuanto a tus enseñanzas cuando te encuentras con con un novato cuando alguien está apenas empezando a un jugador ya de mucha experiencia a un ídolo por ejemplo en el béisbol? sí claro que sí es mucha mucha diferencia Chanel y por qué porque un novato tenemos que hablarle de trabajo intenso todos los días el experimentado el maduro el pelotero de grandes ligas el pelotero de mucha experiencia como lo comentamos ahorita es muy diferente de hablarle tenemos que buscar la forma de cómo llegarles ser sensibles con ellos buscar la forma cómo les cómo les podemos ayudar y cómo podemos hacer un aporte para ellos no tanto de que trabajo intenso de mucha carga sino simple y sencillamente buscar la forma mentalizarlos hacer regresiones mentales y todo ese detallito para para ponerlos en tono recuerdo en Campeche que utilizabas una mecánica ahí de grabarlos no sigues utilizando eso y que que te deja que el jugador se pueda ver después en una grabación yo creo que yo creo que es un punto muy importante tocaste un punto muy importante del vídeo yo creo que los vídeos se han utilizado a lo largo de todo de toda la trayectoria de los peloteros incluso cuando nosotros nos tocaba ser peloteros bueno nos tenían ciertos vídeos en Estados Unidos a mí me quedó la escuela de Estados Unidos de los vídeos por qué porque dentro de la práctica que nosotros tenemos con ellos podemos analizar podemos hacer el análisis profundo con los números y con la secuencia que tenemos que llevar ahora la visión de ellos mismos yo creo que va a ser el aporte más interesante que tenemos para para esos muchachos ya sea novatos o sea peloteros ya maduros el punto importante aquí es cómo esa autoayuda les va a funcionar cuando jugabas quién fue tu coach el más importante para ti del que más aprendiste te voy a decir la verdad no teníamos no teníamos no teníamos pero a mí me quedó una escuela de Estados Unidos me quedó una escuela de Estados Unidos que que la traigo grabada la traigo en mi mente y yo creo que esa escuela era superarse cada día este buscar la forma de que ese análisis profundo sea sea llevado con esa mano no con ese tacto con ese tacto que nos enseñaron allá en Estados Unidos a poder transmitir una cosa que sea de idea resultado actualmente no y en lo que llevas de coach quién ha sido un jugador que te haya llenado demasiado que tú le hayas enseñado tu jugador que digas este es mi prototipo yo creo que hay varios hay varios ahorita tenemos aquí con el jugador a nosotros a un Jesús Loya tenemos a Luis Alfonso García tenemos por ejemplo a Jesse Gutiérrez que hemos trabajado con ellos bastante ya de años anteriores con Jesse y yo creo que tenemos muy buenas experiencias con ellos tenemos novatitos ahí que vienen dando el ancho y que hemos trabajado bastante bien con ellos y que les da resultados yo creo que ese es un punto bastante importante para estar hablando de una idea de resultado inmediato muchas gracias Alonso le deseamos lo mejor a los naranjeros de Hermosillo y a ti también en tu carrera como coach y manager muchas gracias muchas gracias Anely te doy las gracias por darme la oportunidad de expresarme aquí en el medio de ustedes y yo creo que vamos a seguir con mucho ánimo y yo creo que el énfasis está en ello y que los muchachos salgan adelante muchas gracias Alonso Tellez de los naranjeros de Hermosillo para Puro Big Bang y yo creo que los naranjeros de Hermosillo para Puro Big Bang